La fecha 14 del torneo de apertura de la Liga Nacional, dará inicio con juegos muy interesantes y a resaltar, en la pelea por el primer lugar que sigue sosteniendo, pese a las derrotas Xelajú Mario Camposico, en tanto también se ha dado a conocer los nombramientos arbitrales para la jornada. Para el sábado, en el Estadio Pensativo, la antigua GFC recibirá a Guastatoya a las 15 horas con 30 minutos, el encargado de dirigir el duelo es Juan Carlos Guerra, en tanto líder Xelajú Mario Camposico, enfrentará al último lugar en la tabla la Universidad de San Carlos, seguramente será un duelo de alta intensidad, la hora en que se jugará será a las 20 horas, en el Mario Camposico, el central es Armando Reina. En los encuentros para el domingo, dos se disputarán a las 11 horas, Mitran, que quiere meterse en la zona de clasificación, recibirá a Marquense, que no tendrá a Mario Castellano, su goleador, el duelo se jugará en la Asunción, el central será Eber López. Para el duelo de sus chistepeques ante Comunicaciones, en el Estadio Carlos Salazar, a las 11 horas, el árbitro central va a dirigir es Brian López. En un cambio de hora dado durante la semana, en el Julio Armando Cobar, Petapa quiere salir de la zona incómoda, en que se encuentra, recibirá a Malacateco, que es un puesto menos que los petapeños, se jugará a las 16 horas, el central es Luis Miranda.